Hola a todos Hola a todos Aquí Rangu con el siguiente Badfic Vale, que vamos, si Rangu se oye bien Esta vez ni pregunté Ya paso de todo Se cancela la hora de estudio, vas a estudiar Juanan Rangu me dolió mucho que no dijeras Nada sobre el easter egg de Inazuma en el another episode Os voy a decir una cosa Están hablando de un momento De Danganronpa Another episode en el que se ve a un monokuma En una portería Y con una mano mágica delante Como en Inazuma Yo no recuerdo haber visto eso O sea, me lo han puesto en Twitter Es una prueba, ocurrió Está ahí Pero yo no recuerdo haberlo visto Y aquí estamos, mola cuando empiezo a grabar En plan, ya está todo hecho Y cuando empiezo a grabar se va toda la mierda Ha cogido un veces He venido Vale, lo he hecho yo Os gusta A que mola Porque es Doro Mostacado Doro Pía la carta Es difícil animar, vale Lo hizo lo mejor que Pud Pues se te agradece, tío La verdad es que está muy bien No, quería el té La voz de Gengar Show supongo que va a ser la mía Espero que no os moleste la lluvia Está sonando Pero mis poderes para detener lluvia Están fallando últimamente Anotaciones previas Hola gente Soy Gengar Show Se podía decir que era Gengar Show El fanfic que estáis a punto de leer Escuchar Fue escrito por mi cuando tenía tan solo 11 años Chompis, muchas gracias Cuando tan solo tenía 11 años En aquella época apenas Lograba hablar portugués Pero aún así me pareció buena idea Escribir un fanfic en portugués Porque Por lo que hoy decidí traducirlo para vosotros Respetando errores y todo Explicaré muchos de los motivos Por los cuales existen estos errores Pero todas mis anotaciones Estarán entre corchetes y en negrita Como esto Gracias a Rangu y Edelweiss No juzguéis mucho al Gengar de 11 años Empecemos Te vamos a juzgar Gente, ¿vamos a juzgar al Gengar de 11 años? Vamos a juzgar al Gengar de 11 Sí, sí Y mucho Sí, a juzgar Sí, sí Juzgar Y condenar Bien visto Sí, pero con amor Exacto Juicio con amor Condenado 13 años por amor Capítulo 1 Sino Canto O qué Un chico llamado Lifar Un chico llamado Lifar De 9 años Irá a cumplir 10 años Ganará un Pokémon Hostia Empieza Madre Madre Iré a follarme mi primer Pokémon Bien hijo Pero folla bien Y cae la salchicha Vale Esto tiene una explicación En portugués existe la expresión Pegar Que es tomar algo Sin embargo Si dices Se pegar Esto está haciendo referencia A liarte o follarte Con ese algo Supongo que será algo parecido A lo del coger En Latinoamérica ¿No? Es como si hubiese dicho Voy a coger mi primer Pokémon Y en Latinoamérica Hubiesen entendido Esto Eh Sí Sí, lo haré Entonces Lifar lo hizo Esto pondrá nervioso a Rangu Me conoces Efectivamente Esto me pone nervioso Entonces Lifar fue Y estaba ahí el profesor Entonces el profesor dijo Hola Escuché que me vine por ¿Qué? Hola Escuché que me vine por mi primer Pokémon Es verdad Aún tiene los tres O solo le queda esa puta mierda Del Turtuit ¿Qué? Pues curiosamente Solo me queda esta tortuga inútil Entonces Lifar pensó Que ese Pokémon era inútil Pero lo folló igual Esto va a ser bueno Esto va a ser bueno Oh Dios mío Lifar ¿Por qué Gengar del pasado Odiaba tanto Turtuit? ¿Verdad? ¿Vas a quererlo o lo tiro? No No, no Vine buscando un Turtuit De todos modos Pero no dirías que era una tortuga inútil Después de recibir a su Pokémon A su Pokémon Su Pokédex Y cinco bolas Vuelvo para casa Ahora está en primera persona En monstruo para su madre Pero ella no le Pero ella no le estaba prestando atención Ella estaba viendo al periódico Y se asustó Y vio lo siguiente No me queda claro Quién era el sujeto En esa oración Pero bueno By the way Se asustó antes de ver Lo que debía asustarlo Lifar es vidente Sí Sí nos está destruyendo Por un Pokémon legendario Desconocido Sí es desconocido Como sabemos que es legendario Entonces la madre de Lifar Se fue a Yoto Follándose sobre Ibiary Y junto fueron Lifar Y su Pokémon O sea Esto fue toda una excusa Para que tuviese un Turtuit En Yoto ¿Verdad? Entonces un entrenador Retó a Lifar A un combate Turtuit Plácale Entonces el chicorita enemigo Murió Y continuó Espera Esto ocurrió en medio del aire Entonces la mamá de Lifar Tenía que decidir En qué región vivirían Pero no habían ido a Yoto Lifar estaba preocupado Solo que realmente No lo estaba Gengar Show era Dark Gente Gengar Show es Dark No Chicorita Lo siento Kiara Pero Chicorita fue plaqueado Lifar estaba preocupado Solo que no realmente No lo estaba Porque estaba viendo A los pichis machos Tener pollitos Y aunque lo perturbaba Lo excitaba ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estaba viendo a dos pinches machos Tener pollitos Y aunque lo perturbaba, lo excitaba Bienvenido Mr. Tomate Pues no sé, no sé No sé qué esperar yo ya WTF2 1 WTF2 Ese primer trecho parece haber sido hecho por Dark ¿Verdad que sí, tío? Entonces vino con Turtuit y tras golpear muchas, muchas veces al Pidgey Atrapó a uno de sus hijos recién salidos de él ¿Son vivíparos? ¿Qué cojones? O sea, le pegó hasta que le salieron los pollitos y lo capturó Liffard, tomen la decisión Vamos a vivir en... En ese momento, un globo erotístico Eros... Erostítico Erostítico Pasó junto a ellos robando a los Pokémon de Liffard Pero fueron detenidos por un Dragonite Shiny Bueno, Shiny Subido a un Arceus ¡Un Dragonite subido a un Arceus! Y los del Team Rocket murieron A los que les robaron los... Vale, entiendo Pero de una forma muy gráfica Así que no lo voy a describir Porque esto no es una creepypasta Estás bien, Gengar Necesitas que hablemos Liffard, entonces viviremos en Canto Espera, espera, espera Todo lo que acaba de pasar... ¿Y tú sigues con esa mierda? Sí, sí A la señora es lo que le importa Canto No me gusta mucho Pero me adaptaré Fin del capítulo 1 Si les gusto Por favor, ayúdenme a mejorar Muchas gracias Gente ¿Le ayudáis a mejorar? ¿O no os gusta? Compito es más rico Gengar Show Y excitarse al ver Relaciones homosexuales Entre Paxson Amigos especiales Mirad como está El lado de editar O sea, eh Está en la puta mierda Muchas gracias Yabodowo Está en la puta mierda, tío Y esto es todo Estar ahí editando Horas y horas Frotando Brainy ¿Cómo estás? Espero que no Espero que no, tío Sería horrible Tendría que cantar Stinkomuki Buena Buena canción A mí no me dieron Lo roba ¿Qué hará? No me robes Solo tenías que pedir Te diría que no Solo tenías que pedir Capítulo 2 Hijo Como tu Pokémon Es un inútil Turtuit Le regalaré Te regalaré Este Pokémon Porque es mucho mejor Y entonces Le dio un Chisparran 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 Ante Eevee Que era como Turtuit Pero mejor Y además Como de nivel 63 O 75 O algo así Misma mierda Es genial Fuerte y lindo Y joven rápido Madre de Lifar Mira ¿Pero qué cojones? O sea Está todo con guiones Y se entiende Quien habla Y dice Y joven rápido Y luego Una parte Y pone Madre de Lifar Dos puntos Mira Es muy raro Periódico El periódico El periódico está hablando ¿Vale? Para ver Que el legendario Que te acasino Fue el Higratina Ahora va Por Yoto Espera El periódico está hablando Sí, Gengar Y en el del pasado Entendía cómo funcionaba Un periódico No, Gengar Espera ¿Higratina no era Un Pokémon legendario De China? Ah, no Espera ¿Higratina no era Un Pokémon legendario De China? Pregunta Lifar Augusteado Periódico Sí ¿Qué? Lifar mira el cielo Entonces en ese momento El cielo de supo negro Y brillante Aunque un poco azul Pero especialmente negro Porque era como un azul negroso Gengar ¿Estás 100% seguro De que no eres Dark? Oye, qué sé Si me dices que eres Dark Ahora mismo me lo creo, eh Mamá de Lifar Toma esto, hijo Con esto detendrás A esa giratina del demonio Y salvarás a ese Dragonite Que ahora mismo se está cogiendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia puta! Entonces Lifar voltea Y ve a Giratina Y Darkrai Volando Violando A un Dragonite Shiny El Arceus Lo ha abandonado, eh Entonces la piedra Que le dio su madre Brilló Y del suelo Salió Arceus Y Dialoga Y Palkia Y hasta un Charizard Y juntos derrotaron Que ese Pokémon El Charizard fue la clave Y juntos derrotaron Ese Pokémon Y se lo llevaron Con ellos A una dimensión pole paralela ¿Dimensión pole? ¿Qué es eso? Entonces la madre de Lifar Porque la pregunta es esa, claro Entonces la madre de Lifar estaba moribunda ¿Por qué? ¿Se esforzó demasiado o qué? ¿Se flipó al verlos? Entonces Dragonite se apiadó de ellos y como evitaron que su cola fuera violada por el Giratina los llevó a un hospital donde la madre de Lifar se recuperó Se recuperó Madre de Lifar Hijo, tu padre es un Pokémon Renger ¡Qué guay! Lifar ¡Qué guay! ¿Pero por qué me lo ocultaste? Madre Porque está luchando en la Gran Guerra Pokémin y temía que salieras herido pero si quieres ir a ayudarlo a la Guerra de Yoto a la Guerra de Joto ¿Qué es lo que la sede de la Gran Guerra Pokémon lo entendere? ¿Ves, madre Eversidio? Entonces Lifar tomó su recién evolucionado y vacunado dragón Lo de vacunado es porque lo violaron o porque está en el hospital y aprovecharon a vacunarlo Entonces Lifar tomó su recién evolucionado y vacunado dragón y voló hasta Joto Pero en el camino una mina terrestre explotó ¡Pero no está volando! Y él cayó al suelo en otra mina terrestre que explotó y lo elevó por los cielos y cuando cayó había llegado a una ambulancia Había llegado a una ambulancia que lo llevaría hasta un hospital porque la explosión había hecho mucho ruido y la ambilación se asustó ¿Qué coño es la ambilación? La ambilación La ambilación La ambilación ¡Ah! La ambulancia se asustó En eco-hospital ¿Ron? Ron Hola, soy Ron Lifar ¿Y tú qué quieres? Ron 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 Hola, soy Ron Lifar ¿Y tú qué quieres? Ron Ron Lifar ¿Quieres tener un combate Pokémon? Ron No está No está serito Lifar No, ya no Ron Vale O sea que ya las heridas fuera, ¿sabes? Empieza el combate Pokémon El Salamans de Ron pone contra las cuerdas a Lifar Dragonite esquiva Pero no esquivó ¿Pero qué? Ahora está hablando Lo que pasa es que ya no hay ni nombre ni guión Dragonite esquiva Pero no esquivó Dragonite esquiva Pero no lo hizo ¡No! No, Lifar ¡No! Entonces Dragonite se enojo y le ganó a Ron Está bien eso Ron ¿Puedo acompañarte en tu aventura? Lifar Solo eres un niño Tienes 12 años Pero si Lifar tenía como 11 ¿O qué? Tú tienes 10 Exacto Me dice aquí Tú tienes 10 Ron Porfa Lifar Bueno En el próximo episodio veremos el reencuentro con el padre de Lifar ¡No te lo pierdas! Gente, yo no sé si seremos capaces de De soportar la intriga y el misterio Se siente decepcionado ¿Por qué? ¿De qué me perdí? Acabo de llegar Uf Soy fan del Gengar Soy fan de Gengar de repente Yo también, Kiara Yo también Era una mina terrestre táctica Ah, entiendo Lo que pasa es que la presión del aire Estaba volando abajo Es que Es Gendark Show Exacto Es Gendark Show Realmente mejoró el segundo capítulo No puedo esperar ¿Qué básico es? Acabo de llegar Pues se llama Pokémon Las aventuras de Lifar By Gengar Show Gengar Show Pone Es el genocida Show ¿Qué te pasó, Gengar Show? Antes eras chévere XD Vivan los Pidgeys Gays El nombre ya lo dice Pit Gay Tienes razón Era así desde el principio Bueno, pues Gengar ya no dice nada más Así que supongo que Voy a suponer que ha muerto O que está persiguiendo Pidgeys Yo no juzgo Solo condeno Capítulo 3 Lifar y Ron volaron y volaron Hasta ver al padre de Lifar En la guerra Entonces bajaron Y lo saludaron ¿Cómo lo conocen? Empezamos bien macho Pues sí Lifar Hola papá P de Lifar Lo llamé así Porque no se me ocurre Un buen nombre ¿Quién cojones eres? Dijo golpeando a su hijito En el estómago Soy Lifar Soy Soy tu hijo Pézle Ah, hola Ah, hola Hola Ron ¿Por qué conoces a Ron? Yo no conocía a Jojo En esa época Así que asumo que fue un error No, yo creo que lo de Jojo Es la risa Y además Conoce a Ron ¿Verdad? Ron Hola señor padre de Lifar Norman Norman ¿Puedes llamarme Norman? Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Como el de Esmeralda ¿Por qué no vuelves para atrás? Y lo llamas Norman Desde el principio Entonces hubo una pelea Guerra Como esas pelos americanas Para Pero en anime Y nadie tiene pistolas Solo los Blastoise Pero por ser parte de él Puede llevarlas Y no se las quita La policía Pokémin O quien se encargue de esto Tiene sentido En Tinces Hubo una pelea De guerra Ah no Eh... O quien se encargue de esto Un magnate Luchó contra Dragonite Ojo tramposo Muchas gracias Vale Un magnate De acuerdo Un tío con mucho dinero Luchó contra Contra Dragonite Pero entonces Cuando iba a esquivar El último golpe ¡No lo hizo! Y cayó debilitado Y el magmar murió Pero ¿Qué? Vale Yo pensaba que era un magnemite Pero no El magnate Era un magmar Eh... El magmar murió Y Dragonite No Entonces Cinco explodes Utilizan Utilizarín Autodestrucción Y casi matan a todos Pero no Pero todos se quedaron atrapados Y Ron casi muere Bajo unas piedras Pero nada pasó Y todo bien Aquí dice Estaba leyendo Naruto Y Ron es sobito Lifar Oh no Ron Oh no Ron Está bajo una piedra enorme Y va a morir aplastado Si no nos damos prisa Lo ayudá Y lo ayudamos Norman Toma hijo Evoluciona tu Ibi Entonces le dio Una piedra a fuego Y una piedra eléctrica Y le lanzó a la cabeza Del Ibi El cual Aunque quedó inconsciente Un segundo por el golpe Después evolucionó Y se volvió Jolteon Y con un tónder Destruyó la piedra Donde estaba Ron Y todo estuvo bien La piedra a fuego ¿Qué pasó con ella? Ron Gracias Aunque no me importaba Morir Porque toda mi familia Está muerta Gracias Aunque no me importaba Morir Porque toda mi familia Está muerta Lifar Ánimo Norman Sí Entonces un Groalite Apareció Y robó la piedra a fuego De Lifar Y entonces evolucionó Cuando se dieron cuenta El Groalite Tenía en el cuello Una botella Y con esta podían curar A todos los Pokémon Malos del mundo Y acabar con la guerra Aquí lo único que ha hecho ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Puntos suspensivos En plan de Entonces aparece un Pikachu Y Lifar le lanza una pokebola Pero resulta que ya tenía dueño Aunque Lifar no lo sabía Porque si lo uniera a su pido No lo hubiera hecho Porque Lifar no es ladrón Si no eres ladrón No robas No robas Interrogante ¿Qué comijones haces Con mi Pokémon Pequeño pedazo de merda? Dice Mariano Mientras le da una golpisa a Lifar ¿Quién coño es Mariano? Norman Mariano Mariano Norman Norman Tenemos mucho tiempo sin vernos Vamos a hablar cosas privadas Que tenemos demasiado tiempo sin vernos Mariano Sí Mariano y Norman Y algunos días Mariano Rajoy Eso habría tenido mucha gracia Pero no creo Porque esto fue hace muchos años O si era Mariano Rajoy Ron Ron Mariano Coincide Mariano Sí Entonces otro tipo Pero este mal Este malo Llegó Y empezó a pegar a Lifar Pero yo el tío Usó Thunder Thunder creo que es Trueno Y mató mucho al tipo Y Mariano salió a oír el ruido Y se dio cuenta De que ese tío Había matado a su novia Años atrás Aunque Aunque ya no tenían sexo Y Mariano Solo la veía como amiga Y por esto De matar al tipo Le regaló el Pikachu Yengar Show ¿Qué coño te pasó Hace años Para pensar? Entonces dos pangoros Se escaparon Y empezaron a pelear Vean el desenlace En el próximo episodio Ahora El cabrón de Lifar Tiene dos Pokémon eléctricos No 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 eligió bien Pero Pero verás la animación Yengar Show Como dije Lo veré resubido Pero no puedo irme Sin dejar mi aporte Hostia Muchas gracias Tío Besazo Vengar Show Aunque desde lejos Porque después de ver esto Comprendes Que ya no me fío Es broma Esta Tío Es genial Oh Muchas gracias Tío Espera ¿Qué? ¿Qué es eso de ha comprado cinco cofres? ¿Por qué coño ha dicho Cofres? ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho cofres? Gente Espera Voy a ver si llego al Al directo y lo veo ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho cofres? ¡Mierda! Sigue tarde Ahí lo tenéis Capítulo 4 Finale Los dos pangoros Destruyeron todos Todo Al alrededores Chicos Y Norman Que no era un chico Porque realmente es un señor Entonces encontraron Comidas muy bizarras Entre ellas Dos gardeboyes Machos Teniendo rals Gengar Pone aquí Gengar del pasado Estaba obsesionado Con el sexo gay Pokefílico ¡Algo había notado! ¡Algo había notado! Además La gestación Va a tope Y de la nada Salió N Para detener a Lífar De usar la poción Que encintró En el Arcanine En el Arcanine Está bien escrito Cuando entonces Uno de los pangoros Lo golpeó Y N reveló Su verdadero rostro ¡Era un putísimo Zoroark! Lífar huyó tan rápido Como pudo de Zoroark Pero este Le rompió un broso Pero Jolteon Lo atacó con Thunder Y Zoroark esquiva ¡Pero no lo logró esquivar! El padre de Lífar Y Norman Y Salamans O sea que El padre de Lífar Es a la vez El padre de Norman El cual es el padre de Lífar El padre de Lífar Y Norman Y Salamans Estaban haciendo cosas raras En un cuarto ¡Gengar! ¡Que tenías 11 años! Y fueron interrumpidos Por los gritos de Lífar Pero cuando fueron a rescatarlo Ya era tarde ¡Sólo que no! El Dragonite Shiny Salió de su Pokebola Y atacó a N Que era realmente un Zoroark Pero en ese teletransporto Norman ¡No! Mi hoja favorito Acaba de morir En manos de ese villanismo ¡Villanísimo! Lífar No estoy muerto Funjo solo Funjo solo Fungía Estarlo Para no estarlo realmente ¡Hostia! Mis 10 O sea No estaba muerto Solo lo fingía Para no estarlo realmente Eso es cierto El fingía estar muerto Para no acabar verdaderamente muerto Entonces En la base secreta de N El equipo Terraria Ese malnacido Hijoeputador Me ha herido Ni siquiera acostarme Con mis miles de Gardevois Gardevois Me extinguirá Esta burbujeante ira Que cargo en mi Enojado pecho Entonces N Que realmente era Zoroark Pero ya se había disfrazado de N Otra vez Para poder acostarse Con una humana Porque no se acostaría Con ella siendo Zorro Porque eso sería raro Y probablemente gay Y la frase se acaba ahí Y la frase se acaba ahí Es decir Que N Tiene un harén De Gardevois Que voy a suponer Que son machos en realidad Con el que follar cuando sea Pero se transforma en humano Tiene sentido Se hace pasar por humano Para poder follar con una humana Porque claro Si un Zorro Macho Folla con una humana Hembra Tío Eso es súper gay Eso es mega gay No hay nada más gay Que un macho follando una hembra Y probablemente gay El fanfic de todos los machos follan El fanfic de todos los machos follan Sí Porque filia homosexual Tú no tenías ni pizca Ni pizca ni pizca ni pizca De homosexualidad dentro Todo lo que escribiste de machos follando Era Curiosidad científica Para nada Pido humildemente Que me dé un resumen De lo que acaba de pasar Vale Lamento interrumpirte Esta es una historia Que ha escribido Uno de vosotros Escribido Matadme Matadme ya Por Dios Y robadme la ropa Que ha escrito Es que iba a decir Que escribió Y dije no Que escribió no Está mal dicho Que ha escrito Y dije que ha escribido Matadme ya Esto no merezco seguir viviendo Entonces pillo una espada Y fue a por lifa Cuando lo iba a matar Por la espalda Un tonder de Jolteon Estoy empezando a ver un patrón Estoy empezando a ver un patrón Cuando lo iba a matar Por la espalda Un tonder de Jolteon Desvió la espada Directo Un blase ha cogido una vez Cuando lo iba a matar Por la espalda Un tonder de Jolteon Desvió la espada Directo al pecho de Ron Que miró Que miró en agonía Y se fue al cielo De Humanis Con su familia Pero no Pokémon Pir Que ese no era El cielo de los Pokémeons Liefar se cabreó tanto Que sacó de su hecho La piedra que su madre Le había dado Y él se convirtió En el mismísimo Arceus Y de un rato Fulminante Liefar mata a N Aunque en realidad Era un Zoroark disfrazado No era el verdadero N Porque ese N Estaba en un Nueva No en China Fin Por ahora O sea Que Gengar Show Oyó hablar De la cosa esta De N Es un Zoroark E hizo que hubiese Un N real Y un Zoroark Que se hace pasar por N Solo que el N real Está en un IVA Pone aquí en realidad El danés idiota Ha cogido 10 veces Muchísimas gracias El danés Ese está en un IVA Pero ellos están En China ahora ¿Vale? Fin Por ahora Nunca lo continué Creo que por suerte Joder No Gengar Show Tendría que haber seguido Coño Tendría que haber seguido Esta mierda era buena Tío No Ron Como todos los Pokémon Son gays Se adaptan ¿Cómo? Admitelo Rangu Tú lo corrompiste Con tus chistes De viejos pedófilos Espero que no No puedo negar Ni confirmar eso Alola Rangu Alola Bueno España Que Como todos los Pokémon Son gays Se adaptan Y pueden procrear Machos Que sabios La naturaleza Rangu Para cuando haces Un Face Reveal Nunca Hijos de puta XD Y ahora Les presentaré A mis ayudantes Es mi chiste favorito Del canal Ya visteis como se hace ¿No? Guapo el que lo oiga Ahora somos guapos No Kiara ¿Por qué? Se ve rosa Super Paulina Tu nombre se ve rosa Ahora mismo Hay mucho menos rojo Allá En el chat Hay mucho menos comunista Por fin te pillo en directo Ya pensé que nunca Volveríamos a coincidir Te quiero Rangu Ahí va de nuevo Mi suscripción Muchas gracias Lady ¿Era Hanyo? Muchas gracias Lady Soy muy malo Para los nombres Y en el rato Que se ha ido Y que has terminado De hablar Se me ha ido el nombre Soy lo peor O sea Hashtag Rangu es malo Hashtag Rangu es malo Lo de norteño Porque usualmente Estos se acuestan Con sus primas Eso de usualmente Suena un poco a Exacto Suena un poco a Exageración ¿No? Rápido Activa cilindros mágicos Rangu es hostal tónico No Es que de verdad Os lo juro Cambia Usualmente no Constantemente Joder Pero como os pasáis Y ahora El danes idiota En Twitch me sales verde Y en mi chat Me sales verde también ¿Por qué nos lo estamos pasando También con esta tontería? Kiara fey Hago magia UGG Kiara se Ahora está escribiendo En amarillo ¿Cómo lo ha hecho? ¿Aquí sale? ¿Con la puta? No lo he visto a tiempo aquí No he visto lo que Lo que decía o no ¿Cómo hacéis eso? Seiya admira el poder De escribir doble color ¡Ah! Pues aquí no sales ¡Ah! Quedáis de mentirosos He estado mintiendo En ningún momento Nadie ha escrito Con ningún color extra No En el otro no sale No En este no sale Funciona usando El barra me Acabo de llegar Que me perdí Todo el directo Tío Hacen la cosa Que les mandas después Ahora Vosotros no lo sabéis Pero ahora todo Dios Está escribiendo en colorines Lo que pasa es que hay algunos A los que no les sale Y es muy triste Tal color tal Y sale en blanco ¿Veis? Pobrecito Rangu El mejor streamer La gente se entretiene Escribiendo en el chat En PC Tenéis que cliquear La esquina derecha La esquina derecha Configuración Twitch Prime Y ahí se cambia el color del nombre Tenéis que darle A suscribirse Perdón Es que me lo ha recordado Al ver eso Me siento poderoso Con tanto azul Matías Es irónico que lo digas Porque tu nombre Se ve de color morado Y lo que has escrito Se ve de color morado Así que Tanto color azul Y más bien Era ultravioleta Estoy escribiendo en blanco Envidiadme Correcto Pichacat Estás escribiendo en blanco Tira cubos de agua Para quitar los colores del chat Tira coña Porque se ha quitado Ah bueno Vuelve a ver Pero durante un rato Solo salieron Mensajes en blanco A descansar Rangu Lo mete debajo de la cama Ayudadme Estoy debajo de la cama De Kiara Por algún motivo Y me Y me detienen a mi Polémico youtuber Se mete debajo de la cama De una suscriptora Sims Sims Yo mismo disimulo Hay una mancha Hecha con sangre hoy Alístate en la armada No veas que caña A matar a su Bren Y se siente mucho mejor Vale Deberíamos estar ya en Twitch Me cortaste Fíjate tú Pero deberíamos estar ya en Twitch Hola a todos ¿Cómo está pasando? ¿Cómo os encontráis? Está ocurriendo algo muy extraño ¿Qué está pasando? Vale Se Se puso reproducción automática Al siguiente vídeo Es que yo Le había dado a Adiós Yo le había dado A la cosa de la carta Y me despiste Ah que pena Ahora ya no cobras este vídeo No iba a cobrar igual No iba a cobrar igual A hipokefilia O sea que esperabas Drangu No sé cantar Claro porque Todos los cantantes Suenan así Eso que estoy viendo A mi lado Ah vale Aquí no se ve Aquí no se ve Es una especie de Allí tampoco se ve Pero se entiende Que es la parte de abajo De la cara de una chica Haciendo algo así Así que no sé muy bien Me encanta que la rica paja Sea lo primero Que me he encontrado Al entrar en directo Gracias por tanto Rango Green La rica paja Confirmado para Just Dance 2020 Ojalá Ojalá Por favor que alguien Haga clip de esto Uf Demasiadas cosas Ajegao Si verdad Si sale ahí Lo que pasa es que no Aquí no No sale igualado Y exacto Sale una Sale una abominación Todavía mayor O quizás menor Ahora la oda del RPG La cara ajegao Ajegao Si 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 Lo que pasa es que aquí no sale Deja de intentarlo Que no sale O sea parece Parece que es que hay un ciego Intentando escribir En braille Y no le va Para cuando Larry Eurovision A ver si suerte Y un año de esto Poti Eres mi waifu Ostras Vale Pensé que se había confundido Pero no Me acabo de ver ahora No es puro Voy a escribir aquí Venimos a ser Iguales No Ay la vergüencita Pobre Se ha tapado con la capucha La gente Os quiero mucho Y chao El mayor deseo de Timmy Capítulo único Un día en Dimsdale Timmy estaba fumando maría Y masturbándose Timmy is an Irish kid He likes to masturbate Vale Y fumando maría Y masturbándose Con un fanart travieso De Trixie Que No entiendo O sea ¿Quién hizo el fanart? Que Dice un fanfic Pero en este universo Timmy y Trixie existen O sea Que no sería un fanart Sería un dibujo erótico ¿No? Que supongo que habrá hecho él mismo Oh Trixie Sencillamente amo Tus dulces labios asiáticos De chica En mi diminuta Pequeña cosita Y justo mientras Iba a expulsar Su líquida y aguada carga Por todo el monitor Del ordenador Papá entró Como un rayo Por la puerta Timmy Pequeño maricón De camiseta rosa ¿Qué estás haciendo aquí? Timmy tuvo que pensar rápido La última vez Que papá le pilló Tocando la zambomba Se lo vendió a Vicky Que lo usó Como una muñeca sexual personal Todo para que él pudiese Comprar un láser mortal Para matar a Dinkelberg El puto ¿Deberes? Dijo El señor Crocker Quiere que le demos Muestras de esperma Para clonar hadas de él O algo Supongo El papá de Timmy Entonces dijo Oh Sam El vivo de que Crocker Es un tremendo maricón pedófilo Al que le gusta Masturbarse con shotacón Mal dibujado Y con eso Se fue para hacer Una gran humeante mierda En el jardín de flores De Dinkelberg Timmy suspirió de alivio Y entonces tuvo una idea Me voy a follar a Trixie Tan Aunque sea la última Maldita cosa que hago Y justo cuando se preparaba Para ligársela Lo recordó A Trixie solo le gustan Las pollas grandes negras Y sin cortar Timmy Siendo el chico blanco Más blanco del vecindario Orgullosamente ostentaba El récord De la polla más chiquitita De Dimesdale Timmy estaba a punto De llorar y cortarse Y entonces recordó A las hadas Le vino bien Es listo El chaval ¡Eo Cosmo! Wanda Trae vuestros culos Para acá Gritó con acento Call of Duty ¿Alguien sabe Cómo es el acento Call of Duty? Entonces aparecieron De la nada Gaymente Wanda voló hacia él Llevando solamente Un dildo Dijo ¿Qué quieres Pequeño tonto del culo? Estaba en medio De darle por culo A Cosmo Timmy miró a un lado Para ver a Cosmo Sentado en un congelador Que había hecho aparecer De la nada El cual tenía Un puto montón De vapor Saliendo de él Se la dejó incandescente Y entonces Timmy entonces Pidió su mayor deseo De todos los tiempos ¡Deseo tener La mayor polla del mundo! Los dos entonces Agitaron sus varitas O al menos Wanda lo hizo Cosmo simplemente Flotaba allí Zurrándose la sardina Cosmo por favor Contrólate Y con un puff Super gay Timmy emergió De la nube Ahí lo tienes Pequeño caramierda Ahora ve que te den Por culo Dijo Wanda No siento puto nada Dijo Entonces pensó En cómo nunca Podría liarse con Trixie Pensó en su dulce Y pequeña cara Sus pequeñas tetitas Y su dulce Sándwich de queso fundido Protegido Entre sus muslos Que asco Joder Que forma más terrible De describirlo Coño Vale Obviemos Obviemos eso Mejor ¿Qué está diciendo la gente? De repente No quiero volver a comer Sándwich de queso Se podían escuchar Sonidos gruñidosos Wanda Adiós mamá Me voy al colegio Dijo Timmy No dándose cuenta Siquiera De que mamá Se había tomado Una sobredosis de crack La noche pasada ¿Debería probar También este chico malo? Dijo Timmy Mientras se divertía Un poco Con el cadáver de su madre ¡Aaah! ¡No! Joder O sea Timmy cree Que está follando Con su madre viva Mientras folla Con su madre muerta Rato 1 Ha reportado A la ONU Un delito cometido En este stream Y con razón ¡Valí al colegio! Dijo Sacando la gigantesca polla Y llevándose con ella A la mitad de la cocina Mientras Timmy salía De su casa Pudo ver a papá Masturbándose En la ventana De Dinkelberg Dinkelberg puta ¿Por qué no me dejas Palmear tu dulce culo? Berreo Jimmy Jimmy Pone Jimmy Jimmy estaba tan asqueado Por esto Que proyectó vómito Jimmy y la necrofilia Son amigos especiales Que proyectó vómito En la cara de Ajota Perdóname que te diga Timmy Pero tú acabas De empalar vivo A tu padrino mágico Y acabas de follarte A tu madre muerta A lo mejor Lo que está haciendo Tu padre No está bien Pero vomitar Cuando tú hacete Cosas mucho peores Usted no aprende ¿No? No Que proyectó vómito En la cara de Ajota Ajota cayó entonces En la carretera Donde fue atropellado Por un autobús Jimmy se encogió de hombros Y se subió al autobús Golpeando a muchos niños Con su dotación Entonces vio a Trixi Bueno Golpeando a muchos Un niño Con su dotación Entonces vio a Trixi Pero justo cuando estaba A punto de mover ficha Francis apareció Ey hola tetitas dulces Me he dado cuenta De tu polla Ya sabes lo que necesitas hacer Con eso se bajó los pantalones Exponiendo su culo Cubierto de granos Pelo y mierda Al muchacho Del sobrero rosa Era tan repulsivo Que instantáneamente Envió su erección Derecha al suelo Ni de puta coña Nieto de culo Tienes mierda Chilló Timmy Entonces Francis Estuvo tan avergonzado Que se meó Y se fue corriendo Llorando Como el pequeño maricón gris Que es Y se cortó las muñecas Porque de ducharse Ni hablamos Muy bien Esta es mi oportunidad Dijo Timmy Pero justo cuando Le da muy igual La muerte a este niño Pero justo cuando Estaba a punto De presentarle Su recién conseguido pedazo El autobús patinó Hasta detenerse Aplastando la cara De Chester Contra el parabrisas Y su cerebro Por todo el autobús Pero nadie le importó Porque era basura Blanca pobre Bueno Pégame las pilotas Y llámame Sally Dijo Timmy Y caminó penosamente A la clase de Crockpot ¿Crockpot? ¿No era Mr. Crocker? Mientras caminaba Por el pasillo Vio a Elmer de pie En su taquilla Teniendo sexo Con su forúnculo ¡No! ¡No! ¡Qué puto asco! ¡Eres el chaval Que tenía el grano este! ¡No! ¿Por qué iba a estar ahí Haciendo eso? ¿Cómo? Vio a Elmer de pie En su taquilla Teniendo sexo Con su forúnculo ¡Forúnculo! ¡Tú se sientes muy bien! ¡Gimió! ¡Ah! Timmy no pudo evitar Eyacular ¡¿Qué cojones?! ¡Timmy! ¡Puto enfermo! ¡Desea que te eliminen Del mundo ya! ¡Esto no es sano! Pero viendo como su polla Ahora es enorme Eyaculó muchísimo Justo en la boca de Elmer Y se ahogó Y murió allí mismo Ojalá hubieran muerto los dos Es todo lo que puedo decir Timmy simplemente Caminó a clase Es una máquina de matar Cuando entró en la clase Vio al señor Crocker Juandísimo Y Jorgen von Strangel Vio al señor Crocker Juandísimo Y Jorgen von Strangel Haciendo un trío En su escritorio ¡Hola Turner! ¿Te quieres unir? Preguntó Crocker ¡Qué le joden esta mierda! Dijo Timmy Mientras corría fuera de clase Mientras tanto Crocker estaba gritando ¡A las madrinas! ¡A las madrinas! ¡A las madrinas! ¡Y explotó! Usted no aprende ¿No? Mientras tanto Timmy estaba paseando Por el pasillo Cuando vio a Trixie ¡Hola Trixie! Dijo Ella se volvió Y dijo ¡Mira maricona loca! ¡Ya te lo he puto dicho! ¡Cara de culo! ¡Eres demasiado blanco! ¡Ahora vete! Que por cierto Se supone Que a Trixie Le gustan las pollas grandes Negras Y sin cortar Si Timmy Estaba circuncidado Como casi todos los niños En Estados Unidos Y era blanco Hacer su polla grande Solo cumple Uno de los tres requisitos Así que en realidad Ha sido imbécil Tendría que haber decidido Tener una polla grande Negra y sin cortar No No tener una polla De cuatro metros Que siga siendo blanca Y cortada Entonces Timmy Se sacó su enorme erección Y la golpeó con ella ¡Oh Dios mío! ¿La va a matar? ¡Ah bueno! ¡Hala de hacer esta mierda! ¡Timmy violador de los huevos! Pero justo cuando iba A hundirla en Trixie Su vagina se la comió Ahora él se había quedado Con un gran agujero sangriento Donde su polla salía a estar Iba a meterla Y se quedó Estaba tan disgustado Que salió corriendo al tráfico Donde Tuti Le atropelló rápidamente Tuti salió entonces Reunió el cadáver Y se fue a casa Para hacer Dios sabe qué Con él Fin Y esta es la bonita historia De El gran deseo de Timmy ¡Bien! ¿A que os alegráis De haberme pedido Que le deniese El rato uno se siente Mucho mejor Todos nos sentimos mejor Ahora que ha terminado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!